Esta canción se dedico a tanto chorizo que hay mucho va a ser, viene también en el cuarto disco que le podéis comprar por dos euros estas cuñas publicitarias me las pagan a muerte y dice la canción ¡Arranca! Los chorizos de mi pueblo Tienen sal y pimentón Por eso los tengo salvados En los pueblos de León Y hay chorizos en aceite Y hay chorizos indecentes Hay chorizos elegantes Y hay chorizos muy importantes Hay chorizos Hay chorizos La canción del verano Hay chorizos No se os oye Hay chorizos Hay chorizos Hay chorizos Hay chorizos La canción del invierno Hay chorizos Chorizos uniformados Chorizos muy trajeados Chorizos que tienen cuerda Y les hay que se van de juerga Y hay chorizos de palacios Y hay chorizos picantones Varias administraciones Tienen chorizos Tienen chorizos a montones Hay chorizos Hay chorizos Hay chorizos La canción del verano Hay chorizos Hay chorizos Hay chorizos Que no les pillan Chorizos Por toda la costa Chorizos Chorizos Hay chorizos Hay chorizos Hay chorizos Chorizos Y hay chorizos Y hay chorizos nacionales Hay chorizos Hay chorizos industriales Hay chorizos muy corrientes Y hay chorizos inteligentes Y hay chorizos jabalí Y también los hay de pierdo Y cuando llega el invierno Yo les hago de mi cerdo Hay chorizos Hay chorizos La canción del invierno Hay chorizos Hay chorizos La canción del verano Hay chorizos Hay chorizos Y hay chorizos Y en Cataluña es PT ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja!